A 24 horas del partido que jugarán San José y Guaraní por la primera fase de la Copa Libertadores, así se ve el Estadio Jesús Bermúdez. Con los últimos detalles, llegó el generador de energía eléctrica. Con referencia a los pronósticos del tiempo, este miércoles, tormentas dispersas por la tarde y baja probabilidad de precipitaciones durante la noche. La temperatura a la hora del partido, 13 a 14 grados centígrados. Cerca al mediodía de este martes, la unidad de bomberos cumplió con su trabajo de rastrillaje para identificar algún tipo de objeto explosivo. Las puertas del escenario se abrirán a las 16 horas. El precio de las localidades, preferencia 80 bolivianos, general 60 y las curvas 40 bolivianos. No existen medias entradas para este partido. El Estadio Jesús Bermúdez espera una nueva cita internacional. Minuto cero en acción.